¡Tienes el aplauso para Inés y para Inés, que están acá con nosotros las chicas! Buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. ¿Las agarramos? ¿Estaban trabajando? ¿O hoy, ahora, a esta hora? No, no, arrancamos tempranito. ¿Arrancamos temprano? Sí, sí, sí. Opa, bien. Vamos a recordar un poco tu paso, porque por Monte Carlo ya fue con Olas y Vientos. Con Olas y Vientos. Estaba pensando hace un ratito que hace dos años me senté por primera vez acá. ¿Acá? Cuando habíamos arrancado con Olas y Vientos. Y después, ahí por agosto, volvimos y fue que Daniel me invitó a participar en el Tren de la Noche. Así que hace un tiempito que estoy en la vuelta en Monte Carlo. O sea, qué increíble lo que es la vida. ¿Alguien le va a agradecer a Daniel haber participado? Estoy totalmente agradecida a Daniel, que fue el que me abrió las puertas en Radio Monte Carlo. Más que maravilloso. ¡Qué maravilloso! ¡Aplauso importante! ¿Y tú? ¿Y yo? No, yo vengo de otra casa. ¿Vas venido de BTV? Vengo de BTV. Estudié allí en el noticiero, en BTV Noticias, cuatro años y medio. ¡Papá! Bastante. Bastante. Estaba en el interior antes, trabajando. ¿Porque tú sos del interior? Soy de San José, en realidad. Es San José. La República de San José. Sí. Allí estuve trabajando en radio, haciendo un poco de televisión en un canal local. Y bueno, después me vine a estudiar acá y bueno, se dio la posibilidad de entrar a BTV y bueno. Vos estás haciendo estudios. Vos estás haciendo, o sea, salís desde el Centro Monte Carlo de Noticias muchas veces. Claro. En realidad, soy reportera, pero los domingos hago la edición del mediodía. Y vos estás haciendo móviles. Yo soy móviles, sí. Móviles. Para que, o sea, ustedes no, porque yo no sé cómo funciona. Pero esta noche es, vos sos móvil para lo que no, vos para el fútbol, vos para cuando roban y vos para adiós, por ejemplo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿O vas para el lado que tengas que ir? La agenda, según cómo viene armada la agenda, es donde vas trabajando. Capaz que venís trabajando en un área hace varios días y capaz que directamente vas ahí, pero en realidad... Pues es cierto que la noticia funciona, digamos, no quiero comparar, pero funciona como un gran cuartel donde todos están alertas, como el bombero, ¿no? Hay que ir hasta el palacio. Y arranca, suben un auto y arranca. Sí, sí, sí. Y allá nos vamos. ¿Ayer cubriste el incendio? ¿Vos no? No, así estuvo Camila. Camila estuvo en el incendio. Yo estaba a media cuadra. ¿Ah, sí? Así no nos dejan salir. Estábamos en la mutual de... Ahí en 8 de octubre y... Me amortararon las calles. Me amortararon las calles. Veamos pasar, pasar, pasar. Y dijimos, che, qué movida que estábamos metiendo los muchachos, ¿no? Voy a ver su móvil y todo. Pero bueno, a los del efecto le dijimos, creo que se está haciendo la mano con el humo. Sí, hijo. Y no era, era estata, ¿no? Estata, estata. Por segunda vez en un mes. Depósito. ¿No? No, por segunda vez en un mes. Te tocó dar, ya te tocó dar esas noticias donde vos... Porque vosotros son muy jóvenes. Pero ya les tocó cubrir esas noticias, ¿viste? O sea, que decir, pa, tengo que cubrir esto, tengo que decir esto, qué horrible, qué espantoso. A mí no me ha pasado por ahora. Creo que uno se va moldando las circunstancias y, bueno, no le queda de otra que, bueno, que darla, ¿no? Uno no puede dejar la noticia por más fea que sea para uno. Pero está, a mí en lo personal no me ha pasado de tener que dar una noticia que sea muy fea. Y quizás por el tema de que, en mi caso, no cubrimos accidentes si se encargan los periodistas que cubren esa área. Pero a mí no... A mí me tocó, no me acuerdo si fue un sábado un domingo, cubrí un siniestro, pero por suerte fue leve. Así que está. No, puede llegar, ¿viste? ¿Hasta dónde van ustedes? Porque yo recuerdo... Hasta la raíz. No, para. No, yo recuerdo una vez en Crónica ver un cronista, hacerle la nota al tipo que estaba bajo el auto. Está bien. ¿Y cómo estás? Y el tipo está... ¡Ey, llámame la ambulancia! ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es? ¿Hay un límite? ¿O en el momento te das cuenta cuál es? Sí, eso también en el periodista, ¿no? Muchas veces, el que maneja la situación cuando está ahí, ¿no? Eso es muy subjetivo, pero... ¿Ustedes, sus metas, o sea, estaban entre sus metas, estaban, por ejemplo, estar en Telenoche, conduciendo los domingos? ¿Era un propósito de ustedes? ¿O alguna cosa se dio porque se dio? Yo, en mi caso, es como... Uno tiene el camino y trata siempre de ir creciendo y ir aprendiendo. Y hace dos años, desde que empecé con Hola 100, venía conversando con Telenoche para ver la posibilidad de hacer alguna cosa, capaz que trabajar un poco más en el área del turf, que en ese momento estaba con esa temática. Y bueno, y ahora surgió, nos presentamos, hicimos pruebas y aquí estamos. Sí, en mi caso también, ya desde adolescente me gustaba mucho el periodismo. Y bueno, a raíz de que empecé a hacer unos cursos y eso tuve la posibilidad de, desde chica, 17, 18 años, entrar a una radio de informativos en San José, donde vengo. Y vos, perdóname que te corte, ¿cuándo te venís de San José o te venís derecho a OTV? Sí, sí. Vine en realidad a estudiar y bueno, surgió la posibilidad, me animé a presentar un currículum y bueno, las pruebas y pude ingresar a los 20. Pero sí, venía con esa misión, con esa idea. Y sí, 5 años. 5, sí. Y digo, yo te fuiste bien, no, yo viste acá lo que menos queremos, quilombo y menos comete ve. Sí, pero bien, ¿todo bien? Bien, muy bien. Chicos, bueno, tengo otra oportunidad, me voy. Sí, muy bien. Creo que lo fundamental cuando uno deja un lugar es irse bien. Y no, la verdad que recibí muy buen apoyo cuando tomé la decisión, eso mejor, más que tranquila y contenta. Habla muy bien de la empresa, ¿no? También. Y habla muy bien de vos, ¿no? Hay gente que se va por la puerta de atrás, por vos. No, hay que irse bien, hay que irse bien, hay que ser agradecido. Los conocemos todos. Y somos, somos chicos. Además que cuando es para crecer, siempre te entienden. Tus amigos, tus compañeros entienden que es posibilidades laborales y que estamos para eso, ¿sabes? Sí. No, y además, menos mal que vivieron ustedes, porque nada más Pedro Usa me tiene el poder ir. No, pobre Leo. Ver todo el tiempo a Leo. Pobre Leo. Pobre Leo. Es con cuerpo a tierra, la cuerpo a Leo. Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra. Y pasaba un policía tomando mate. Era una cosa loca. De una señora con un bebé en brazo. Sí, sí. ¿Qué pasó, Pedro Usa? Cuerpo a tierra. Chica, una pregunta para cada uno. A vos, Inés, ¿te gustaría ir a cubrir una guerra? Y para vos, ¿qué noticia te gustaría dar el domingo en Telenoche? Te puedo aceptar hasta una utopía. La gran noticia que te gustaría dar el domingo a vos. ¿Puedo empezar ella primero? Así la pienso. Teníamos un ratito. Hice un curso con el ejército para cubrir conflictos armados. Me gustaría. En un momento lo dudé, porque me parece que son situaciones muy difíciles, en donde uno puede comunicar, pero capaz que no podés hacer mucho más. Y después aquí estuve hablando con colegas que ya han ido, que ya han participado en Congo, en Haití. Y me contaron que, bueno, podés llevar desde medicamentos, cuadernos, o sea, que también hay como un trabajo social que uno puede hacer, más allá de comunicar y contar la situación. Me gustaría, sí. Bueno, en cuanto a mí, por la situación en la que estamos, ¿no?, de los inundados y la cantidad de familias que están fuera de sus hogares, creo que una linda noticia sería, bueno, un retorno de todas ellas y, bueno, con las condiciones que se merecen, ¿no?, con encontrar el hogar en buenas condiciones. Creo que hoy por hoy esa sería una de las lindas noticias, ¿no? No que estas precipitaciones sigan generando más gente desplazada. Creo que hoy por hoy sería una linda noticia. ¿Viste la diferencia que hay con los Miss Universo, no? Si no, si Miss Universo hubiese sido Miss Universo, hubiese dicho la paz mundial. No, el color es muy bien, muy bien. Bueno que yo estuve en Miss Universo. Que ganó el nacional en comparación, o sea, que tiene grandes chances. Viene algún caballo de Brasil, que habrá que ver qué tal... Si yo te tiro el nombre de los que va a correr el Gran Premio Ramírez... No estoy sin el programa acá, pero decime. Hay un caballo, porque yo no sé si corre el Gran Premio, no sé si corre alguna carrera, otra carrera. Hay un caballo que empieza café, no sé cuánto va. Te lo busco ahora. Dale, dale. Te lo busco ahora. A ver qué café es. ¿Te gusta? ¿Te gusta el café? No, a ver qué le gusta el café en realidad. No, me pasa nada. ¿Vas a ir más tarde? No puedo, o sea que no puedo. Estoy como loco, estamos en un día de... Elba. Estoy. ¿Vas? Ah, bueno, nos vemos por ahí entonces. Igual en el móvil con Inesita vas a tener... ¿Vas a estar en el móvil vos? Vamos a estar con Remeseiro. Ella es la de especialista en tours con Remeseiro, con esto. Sí, Marcelo, Remeseiro y yo vamos a andar por ahí. Y Marcelo Urachet. Qué bacana, hielo. ¿Por qué no corre hielo? Hielo, mucho calor. Muy bueno. Qué maestísimo. Bravo, 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 bravo. Se derritió hielo. Es muy bueno. ¿Qué le pasa? ¿Se lastimó? No me diga que como los jugadores tienen fatiga muscular. ¿Me mato acá? No, sentí un pinchazo. Tuve una lesión, tuve una lesión. ¿Una lesión? ¿Tuvo? Sí, Doble Leven ganó dos años consecutivos y este año no va a poder correr lamentable. Y era el único capaz de ganar tres veces, ¿no? Sí. Sería un récord absoluto. Era tres veces seguidas ganaba el Ramírez. Y hablando de hielo, el otro que no va a poder correr es Falero. Pablo Falero, un shockey uruguayo destacadísimo a nivel mundial. También está con nerviosiático, con un problemita y no va a poder venir a correr. Me contaron que el ganador de Ramírez... Pero va a estar igual en Uruguay. El shockey de Ramírez puede llegar a ganar unos ocho mil dólares. Sí, es mucho el dinero, sí. ¿Ocho mil dólares el shockey? Es un 10, 11% del total del premio. O sea que estamos hablando de 80 mil dólares, 90 mil dólares. Es plata. Y el shockey se merece eso y más, ¿no? Sí, un trabajo muy sacrificado. Trabajan de lunes a lunes, desde las cinco de la mañana. Tienen que correr con todos los caballos con los que ellos entrenan todas las mañanas. Es un trabajo muy sacrificado, pero que se hace con mucho amor. Hoy estuvimos hablando, y ayer también, con una yoqueta, que son dos las yoquetas mujeres. ¿Corre alguna hoy el Ramírez? No, el Ramírez no. Son aprendices. Una se llama Sofía Rodríguez, ¿no? Sofía Rodríguez. ¿Por qué eso no está viniendo? ¡Ya, ya, ya! Tú sabes que cuando la gente buse Sofía Rodríguez y yoqueta, porque si no me iba a agarrar, me iba a confundir. Bueno, te deseo a las dos, le deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias. Para este 2016. Muchas gracias, igual. La vamos a seguir viendo por la pantalla de Montegarro Televisión. ¿Qué? ¿Qué dice cara hablando? La gente está preguntando algo. Ustedes están sufriendo de caravana, ¿sá? Como nosotros sí. Ah, ¿qué pregunta la gente? La gente pregunta para Valeria. No mienta, pregunte usted, no mienta. No, 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 no. Gerardo de Paso Molino pregunta. Tengo 23 años. Gerardo de Paso Molino, ¿qué tiene ahí usted? ¿Cómo está el corazón de Valeria? Sí, lo mismo me preguntó Chuchu, que tiene un poquito más. Casada, casada hace un año. Bien. Hace un año y un poco. ¿Señores? Vamos a la pausa. Un aplauso. Ya vamos a investigar a ver qué pasa. Un aplauso grande para estas dos compañeras que están en el Centro de Montecarlo de Noticias. Gracias, chicas. Muchas gracias.